Las horas lo que nos lleva a concluir, a mí me parece, es que el virus realmente, si no hemos llegado a esa situación, estamos casi en esa situación de que es incontrolable. Que nos tenemos que hacer a la idea de que estos casos que se están produciendo, yo he escuchado esta mañana, además hay que escuchar a los expertos, no dejarnos llevar por el pánico, las imágenes que vemos generan alarma, porque simplemente visualmente te generan alarma, pero hay que entenderlas en el sentido de que no es porque sea una amenaza mortal para la salud, sabemos cuáles son los colectivos de riesgo y hay que atender esas prioridades, sino porque la prioridad es aislar al virus porque se propaga muy rápidamente, simplemente porque va a ser, como bien apuntaba Alejandro, una prueba y un examen para someter a un estrés considerable a nuestro sistema sanitario. Pero este experto comentaba que con que se detectasen, creo que hablaba de 8 o 9 casos, la posibilidad de que eso ya se convirtiese en una epidemia era del 90%. Entonces hagámonos a la idea de que tenemos este problema. Para el mundo, para nuestro mundo, que yo creo que también ahí estamos perdiendo de vista la situación en la que nos movemos, pues afectará, habrá sectores que estarán muy perjudicados, afectará el bolsillo, afectará la salud, tenemos un sistema sanitario en el que yo confío plenamente, hay que atender a las recomendaciones y seguir todos los protocolos para evitar ese colapso de los hospitales, pero yo creo que el problema aquí lo tenemos, en aquellos países, y no hace falta irse muy lejos también, incluso en Europa, aquellos países que no tienen un sistema sanitario preparado para atender una situación como esta. Ya se producen millones de muertes en países subdesarrollados, como se llamaba antes, que aquí no tienen ningún desenlace final. Y creo que esto es una prueba para la integración, para el mundo globalizado, y para también cuál es el efecto de la desigualdad en la salud. Bueno, pues después seguiremos, te debo una palabra a Pedro, pero vamos a ir, hablabas tú de los consejos que da el Ministerio, etcétera, etcétera, hemos recogido un poco lo que hemos encontrado en la web y en los consejos que está dando el Ministerio de Salud para saber de qué tenemos, de qué estamos hablando, ¿no? Y ahora en un momento de más estará con nosotros un doctor para acabar de completar y contar si las medidas que hoy se han ido tomando son lo suficientemente necesarias. Vamos a dividirlo en los síntomas, en la prevención y en la transmisión. Vamos a arrancar con los síntomas básicos, que son síntomas muy habituales de una fiebre o un tos o falta de aire, lo que vendría a ser, en algunos casos, una gripe, un catarro más fuerte, con lo cual estos son los síntomas que nos pueden llevar a pensar si hemos estado, de momento, en alguna de las zonas afectadas que podríamos estar sufriendo el coronavirus. Pero después, obviamente, esto dependería de los test, etcétera, etcétera. Seguimos con la siguiente. ¿Qué podemos hacer para intentar prevenir el contagio? Pues evitar el contagio es, por ejemplo, cuando vamos a toser, evitar el contacto con otras personas, taparse la boca con el codo al toser, sí, creemos que podemos estar sufriendo esta situación, hacer así, no hacer con la mano, sino con el codo, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque también puede provocar problemas, y lavarse las manos frecuentemente. Son consejos habituales para casi cualquier contagio de catarro o de gripe. Y una cosa más, decíamos la prevención, y nos queda un tercer asunto, que es el de la transmisión. Es siempre a través de vía gota respiratoria, es decir, a través de la tos o a través de las mucosidades. Y en el periodo de incubación, de momento, insisten los responsables de la sanidad, que está entre los 2 y los 14 días como máximo, que son las cuarentenas que están pasando las personas que sufren. A partir de aquí, ahora ya tenemos 4 casos, sabemos cuáles son los puntos en los que están los brotes, y hoy que he decidido el Ministerio de Sanidad, he decidido recomendar que no se viaje a los puntos que ahora mismo preocupan más. No significa que no se tenga que viajar, sino que si no es imprescindible, no se viaje. Los puntos previsibles. China, Singapur, Corea del Sur, Norte de Italia, y nos falta indicar en esto Japón. Son las 5 zonas de riesgo que en estos momentos el Ministerio de Sanidad recomienda no viajar, si no es absolutamente imprescindible por algún asunto. Como decíamos, decisiones que se han tomado en una reunión entre el Gobierno y los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas. Vamos a escuchar al ministro Illa, que ha situado en qué punto estamos, y cuáles son las medidas que hay que tomar, y cuáles las que todavía se consideran excesivas. Estamos en un escenario de contención, pero hemos también cerrado y acordado los protocolos que habría que aplicar en el caso de que el seguimiento diario que estamos haciendo de la evolución del coronavirus recomendara tomar decisiones en sentido distinto. No hay una prohibición decretada por parte de las autoridades internacionales, ni por parte de las autoridades españolas, de viajar a ninguna parte. Ahora, hay una recomendación que es de sentido común, y espero que no nos sorprenda, que intenta actuar con sentido común, que es a una zona de riesgo, hombre, si no es imprescindible no vaya. No hay mascarillas para todo el mundo, pero es que no es necesario el uso de mascarilla. Yo ahí, en fin, hago un elemento de la ciudadanía para que no caigamos en alarmismos. Donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios, van a estar disponibles. Gracias. Pues a esta hora creo que podemos saludar ya a Juan Martínez, es del Consejo Asesor de la Organización Médica Colegial, es experto también en salud pública. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estas medidas que se tomaban hoy en este Consejo, en esta reunión entre gobierno y las comunidades autónomas, ¿serían suficientes por el momento en el que estamos ahora? Las medidas son suficientes ahora, lo que hay que tener en cuenta es que la situación está evolucionando y probablemente habrá que modificarlas en los próximos días en función del desarrollo de la epidemia, obviamente. Ahora hemos tenido en 24 horas 4 casos, ¿es de pensar que esto puede ser exponencial? Bien, antes he oído comentarios muy interesantes y un poco, digamos, que confrontaban ciertas posiciones. Yo quiero decir que, en mi opinión, la posición del director general de la Organización Mundial de la Salud es impecable. Es decir, probablemente no ha habido palabras más sabias que las que ha pronunciado el director general. Estamos en una situación prepandémica, no estamos en una pandemia, pero podemos llegar a ella. Y, por lo tanto, para prevenir que lleguemos a una pandemia, hay que tomar medidas fuertes, medidas de control de contactos y de casos, como las que se están haciendo en China y como las que se están haciendo en Italia, cuando aparecen casos autóctonos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo en España, que es controlar los casos esporádicos importados, también de manera muy correcta. Es importante que también desmintamos todas las, bueno, la duría sobre orígenes extraños del virus. Este virus es un virus animal que ha pasado al hombre y que ahora tiene capacidad para transmitirse eficazmente entre personas. También quiero decir, si me permiten, que las autoridades chinas fueron extremadamente transparentes y han publicado en revistas científicas de impacto todos sus hallazgos. Yo creo que hay que empezar a desmentir estos mitos sobre cómo se comportan los científicos y los médicos chinos, que, por cierto, lo han hecho muy bien en todas sus posibilidades. Y, si me permite, por último, me gustaría añadir que quizá hemos perdido un mes la comunidad internacional porque no hemos ayudado en absoluto, ni a China, ni a Irán, ni a otros países que necesitan ayuda y que probablemente, si hubiésemos sido todos más ágiles, quizá no habríamos llegado a esta situación de ahora. Hay mucha gente que está muy preocupada. Vamos a repasar cosas básicas del virus, por ejemplo, el riesgo de contagio. Esto se contagia por el aire, ahora contábamos, ¿no?, que se contagia sobre todo cuando uno tose y tiene el coronavirus o a través de la mucosidad. Sí, sin duda, son secreciones respiratorias que se emiten al hablar, al toser, fundamentalmente. Y, por tanto, son gotas de en torno a los 5 micras que tienen una capacidad, digamos, de viajar no más de un metro o como mucho, o en todo caso, hasta dos metros, pero probablemente no más de un metro. Es decir, en el contacto, digamos, familiar o estrecho. También las superficies contaminadas, por supuesto, las manos contaminadas con secreciones, por tanto, es muy importante la higiene de manos. Y esto, con carácter general, es la manera de prevenir todas las infecciones respiratorias. ¿Qué pasa si una persona ahora mismo cree que tiene alguno de los síntomas de los que estamos hablando? De fiebre, que no se encuentra bien, que tiene tos, que a lo mejor tiene alguna dificultad respiratoria. ¿Qué tiene que hacer? Vamos a ver, como en España no se ha verificado transmisión local, autóctona, pues hay que tener, además, un antecedente epidemiológico. No basta con tener todo uso respirado, hay que proceder o haber viajado a alguna de las zonas que ustedes han mencionado. Se lo olvidaba Irán, pero todas las demás las han mencionado. Si el antecedente epidemiológico en este momento no es esperable todavía que haya transmisión local, no la hemos verificado, por tanto, hay que descartarla en este momento. Hay el tema de las mascarillas. Hay cierta obsesión con las mascarillas, desabastecimiento en muchas farmacias. Decía el ministro Illa que donde tienen que estar, estarán. Pero, ¿qué hay que entender? ¿Es necesaria una mascarilla? ¿Es útil también al mismo tiempo para prevenir el contagio del coronavirus? Vamos a ver, no tiene sentido fuera de los centros sanitarios o fuera de los lugares donde se prevea que haya enfermos. Por lo tanto, al aire libre, en la calle, son completamente inútiles. En algunos lugares de países donde hay transmisión local, por ejemplo, en el norte de Italia, donde se prevean aglomeraciones, como por ejemplo un centro comercial o un aeropuerto, pues podrían ser importantes. Pero siempre me parece secundario, porque en realidad la mera separación física, el estar a más de un metro de una persona, ya hace casi imposible que lleguen esas partículas, esas gotas de secreciones respiratorias. No sé si podemos recordar un poco los riesgos de esta enfermedad. En general, siempre es como resultado de síntomas leves, algunos más graves y un porcentaje ya muy pequeño de mortalidad. Bueno, se está instalando una falacia, se le está comparando con la gripe. No hay que compararla con la gripe porque no es gripe, es una enfermedad nueva, ante la cual no hay inmunidad, nadie ha estado expuesto previamente. Lo que sí que hay son datos epidemiológicos chinos, muy bien estudiados, que dicen que, por ejemplo, que los niños sufren siempre infecciones muy leves. O sea, los niños no tienen infección grave por este virus. Pero que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de sufrir complicaciones y casos graves. De manera que los fallecidos se concentran en personas mayores o personas con enfermedades crónicas previas. Esto, por supuesto, que no debe significar en absoluto, digamos, alguien comentó que debemos por amortizar o algo así a las personas que van a sufrir. Al revés, todo lo contrario. Es decir, precisamente los más débiles, los más debilitados, son los que debemos atender de una manera más estrecha y más activa. No, no, la letalidad de esta enfermedad no está demostrando ser como la de la gripe en absoluto. Estamos hablando de en torno al 2% en China, quizá menos en Europa. Eso no es la letalidad de la gripe. Pero tampoco hay que alarmar, hay que decir la verdad. Yo creo que hay que acostumbrarnos a dar las buenas noticias y también las malas y también las intermedias. Como por ejemplo ahora, estamos en una situación muy fluida y no sabemos lo que va a pasar mañana. Recomendar no viajar a países europeos parece prudente, pero cuando recomienden que no viajen a otros países igual no nos parece tan prudente. Es decir, el daño económico, el daño social que se puede provocar a una región, si empezamos a no movernos, a tener más miedo de la cuenta, pues también tiene sus repercusiones en la vida humana, ¿verdad? O sea que cuando le toque a otro país a lo mejor no le gusta, ¿verdad? Que le digan que no se viaje. O sea que hay que ser muy prudente en el ámbito de las recomendaciones. Japón, que ha tenido una transmisión local muy pequeña, pues sinceramente hemos recomendado no ir. Pero yo personalmente creo que esto la OMS no ha dicho que se haga y yo creo que no hay que decirlo.